Buenos días, muchísimas gracias por su tiempo y también por darnos la oportunidad de compartir un poco las experiencias que hemos tenido en Neoris con las migraciones de Cemex a la nube y digo no son solo migraciones a la nube, son proyectos de transformación, proyectos de simplificación, proyectos de cambio de versión y todo esto amarrado con los movimientos a la nube. Vamos a iniciar con una pequeña presentación de la parte de Cemex, de qué es Cemex y la parte de transformación digital y luego ya nos metemos al tema de SAP. Adelante Cristian, gracias. Gracias Beto. Bueno, ¿quién es Cemex? Cemex es una empresa mexicana que tiene presencia a nivel global y es una empresa de building materials, temas de construcción, cemento, concreto, otros productos alrededor de la construcción y tiene unas ventas anuales por más de 13.000 millones de dólares. Solo en Estados Unidos lo que vende es 2.6 billones, es el número uno de manufacturera de cemento, tiene presencia en más de 50 países y casi, bueno, casi 41.000 empleados, ¿vale? Lo que buscaba cuando entró en esta transformación digital y ese fue en el año de 2016, eran dos focos principalmente, en tener una customer experience, como le hemos llamado, es cómo poderle darle una experiencia a nuestro cliente y como ustedes seguramente lo habrán ya leído y familiarizado con el tema de un modelo tipo Amazon, de ese trato al cliente, de esa experiencia al cliente en todas las etapas de una relación cliente-compañera. También el segundo objetivo para Cemex era poder generar nuevas oportunidades de negocio, nuevos modelos de negocio que incrementaran su revenue o que abría puertas a nuevos negocios, ¿vale? Y creo que esto no es solamente para Cemex, sino que es algo que muchas empresas están buscando en los últimos años y todo ello apoyado por una tecnología digital. Lo que hicimos en Cemex es crear una arquitectura digital que pudiera ser flexible, escalable, confiable, que tuviera una residencia adecuada para poder satisfacer estos dos pilares, esos dos objetivos que estábamos buscando dentro de ese mundo digital. Para ello, ¿cuál era el reto? Primero, pues sabíamos que lo que teníamos en nuestra arquitectura empresarial tenía limitantes de agilidad, de crecimiento, de escalabilidad, y por ello construimos esa arquitectura digital paralela. Esa arquitectura digital apoyada en la estructura de nube. Invitamos a Microsoft y Microsoft nos ayudó a construir esa arquitectura digital en la nube. Básicamente, toda parte de esa infraestructura es auspiciada por Microsoft. Tenemos otros partners como IBM, porque consideramos que en este viaje, más que vendors, buscamos un partnership. Y estos partners que ven aquí, de lado derecho, IBM, SAP, Microsoft, Neoris nos han estado ayudando en esa construcción de este viaje digital. Desde la arquitectura, de establecer ese ecosistema donde todos trabajamos por un bien común, que es cómo ayudamos a Cemex a cumplir los objetivos de generar nuevos negocios, de ser ágiles, de ser escalables, de poder dar esa experiencia al cliente que buscamos. Internamente tuvo que cambiar también, pues, cómo desarrollábamos el talento que pudiera ayudarnos a crear lo que buscábamos. Porque Cemex tiene una historia de muchos años y hemos estado trabajando con ellos bastante tiempo y teníamos gente que se especializaba en negocio, pero no en tecnología. Entonces, la gente también tuvo que desarrollar ese talento tecnológico. Tuvimos que evolucionar la cultura para empezar a trabajar en un modo de agile, donde la organización permitía las fallas y el aprendizaje de esas fallas para volver a crear algo nuevo. Entonces, esa transformación empezó desde el, si le das al siguiente, por favor, Roberto. Desde ver cuáles eran las necesidades de nuestros clientes en todo el viaje, en todo el end-to-end, desde cuando empezaban a ser nuestros clientes hasta el punto final, donde ellos quisieran no estar contentos con el servicio, poner una, disputar un cargo, tener alguna pregunta o un complaint. Entonces, este viaje lo hicimos con clientes de todo el mundo. Tuvimos algunas sesiones, workshops, para identificar cuáles eran los principales pain points. Al principio, la idea era construir algo basado, digamos, en lo que era lo más importante para nosotros, que eran los temas logísticos de entrega de los productos. Después de estos workshops, nos dimos cuenta que el cliente tenía una necesidad, que había varios pain points en cada uno de estos, de estas fases de trato con el cliente. Entonces, de ahí, pues, realmente se construyó la primera, CEMEX Go, que es la primera plataforma o fue la primera plataforma en su momento que podía atender a nuestros clientes en tu end. La primera plataforma en la industria que cubría todo ese espectro de cómo me hago cliente de CEMEX, cómo compro, cómo tengo un crédito, cómo pongo una orden, cómo recibo mi orden, dónde está mi camión que trae mi orden, cómo pago, todo eso hoy por hoy. Y, bueno, en esta época de pandemia hemos dado cuenta que fue una buena apuesta para CEMEX, porque hoy por hoy esto ya se hace a través de CEMEX Go, que es la plataforma digital de CEMEX. Gracias, Cristian. Olvidé al inicio comentarles, si tienen preguntas, pueden irlas poniendo en el chat para irlas registrando y al final de la presentación, pues, las contestamos. Bueno, continuando con la presentación, ahorita Cristian presentó la parte de la transformación digital y si se fijan, eso es una capa al cliente, pero no hay que olvidarse de nuestro backbone y de nuestros sistemas transaccionales, porque esa capa, CEMEX Go, esa capa de atención a nuestros clientes, pues, es una capa de front-end que se alimenta y se basa en todo lo que hay en los transaccionales. Entonces, quiero ligar esa parte de la transformación digital un poco con la evolución que ha tenido SAP dentro de CEMEX. La primera línea que ven ahí es toda la evolución que ha tenido CEMEX en la parte de sistemas. Empezaron con aplicaciones muy dispersas, luego crearon modelos con una aplicación que se llama J.D. Edwards. De ahí salió el famoso CEMEX Way, donde el modelo funcionaba, pero en el año 2000 ya J.D. Edwards estaba obsoleto y demasiado customizado por CEMEX como para poder evolucionar esa herramienta. Entonces, se hizo una evaluación por ahí del 2002-2003 y se decidió irse por el mundo de SAP. Entonces, en el 2004-2005 empezó todo el tema de crear un modelo base, ese CEMEX Way, moverlo al SAP. En 2005 coincidió que CEMEX adquirió operaciones en Europa, en la compañía RMC, y se hizo un rollout de ese modelo en los países de Europa, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Polonia, en Croacia. Y, bueno, empezaron a operar en el 2006 con SAP. Después, en el 2010, ya se decidió expandir este modelo, el uso de SAP con este modelo, poco evolucionado con lo que se aprendió del 2006 al 2010, y se hizo un rollout ya en México, España, y continuamos en el 11 y 12 con toda Latinoamérica, hasta eliminar completamente JD Edwards y ser una empresa SAP-centric. Pero después de ahí, si se fijan, la línea de abajo, las dos líneas de abajo, pues, la industria fue evolucionando desde los mainframes. Ya cuando terminamos las implementaciones de SAP, pues, ya empezaban a nacer otras cosas. En SAP, nosotros estábamos implementando este SC, que ven ahí con un circulito naranja, pero ese AP ya estaba evolucionando. En el 2012 ya tenían HANA, 2013 ya empezó a surgir el suite en HANA, 2015 ya estaba S4HANA. Entonces, Cemex, pues, conjuntar todas estas estrategias, ya ven que la tecnología y ese AP se mueven muy rápido, mucho más rápido que las empresas. Entonces, decidieron primero crear esa parte de la atención al cliente con la aplicación de CMSGO, que explicó Cristian, y ahora tocó el turno a partir del 2018 y 2019, pues, empezar a transformar nuestro backbone. A veces les digo, estábamos limpiando ya las cañerías de todos nuestros sistemas, porque lo de arriba es muy bonito, pero lo de abajo también tiene que evolucionar. Entonces, bueno, empezamos ya todo ese movimiento a la nube y esa transformación de nuestra plataforma. Hablando un poquito de cómo está la distribución de los sistemas en Cemex, tenemos ahí arriba, ven, sistemas de front office, tenemos CRM, tienen LCC, portales, sistemas en mobile, también se han hecho desarrollos, porque ese AP no cubre, obviamente, todas las necesidades que tiene Cemex, y se crearon adentro de ese AP soluciones completas, como una solución para concreto, que se llama RMS, Ready Mixed Solution, y otra para cemento, que se llama CRM Order Fulfillment, y estos son desarrollos dentro de ese AP para cubrir todas las necesidades de despacho de cemento y de concreto que tiene Cemex. Entonces, toda la parte de back office, tenemos todos los módulos financieros de SAP, tenemos toda la parte de Human Capital, SRM para el tema de relación con los proveedores, temas de production planning, nuestro integrador que es PI y PO, que también hay evolucionando, todo el tema de Analytics con Business Object, con Business Warehouse, y también creamos un HANA, pero un HANA para Analytics, donde se replica en tiempo real de todos los ERPs que ven abajo, tenemos cinco ERPs regionales, se van replicando en tiempo real, a unos modelos de datos en Data Hub, en HANA, y con herramientas de reporteo, son muy ágiles y puedes sacar en tiempo real, es cosa de segundos, cuando ya está la información en esas bases de datos, los vendedores pueden tener información en línea de los clientes, y la parte técnica, todo el tema de Solution Manager. Y si vemos en la parte de en medio, los cuadros, tenemos sistemas regionales, tenemos un SC, bueno, se partió en dos, tenemos un SC para Mediterráneo y uno para Medio Oriente, ahí hay seis países, tenemos uno para Latinoamérica con 23 países, tenemos todo un sistema en Asia, ahí le puse una nubecita al de Asia y al de Mediterráneo, porque son dos sistemas que ya migramos a la nube, y ahorita en unos slides posteriores les voy a platicar precisamente las experiencias en esas dos migraciones a la nube. Se tiene un sistema norte de Europa, que fue aquel que expliqué ahorita del 2005, fue el primer sistema SAP que tuvo CEMEX, y Estados Unidos es una caja individual, por el volumen de negocio que representa Estados Unidos, y estas son las instancias regionales, tenemos muchos sistemas globales, como por ejemplo la parte de chart, todos los sistemas, perdón, los portales, el SRM es global, el Business Object es global, los integradores como PI es global, y también tenemos soluciones ya en la nube, nativas de la nube, como concurr para gastos de viaje, todo el tema de SuccessFactor, toda la gestión de empleados, la nómina todavía no, esa está en el HR que ven acá en on-premise, pero todo el resto de HR está en SuccessFactor, tenemos herramientas para planeación de ventas, con el IVP Sales and Operation Planning, y bueno, todo esto corriendo en Azure. Entonces, a lo largo de todos estos años, desde el 2005, CEMEX tiene ahorita alrededor de 60 sistemas productivos SAP, de todo este catálogo de productos que ofrece SAP. Ahora, enfoquéndonos un poquito en estas migraciones a la nube, y alineado a la transformación que se quiere, pues hay tres principales drivers, uno es la obsolescencia, SAP va cambiando de versión, y obviamente pues también se van acabando el soporte de las aplicaciones, entonces tenemos que estarnos moviendo, para no quedarnos obsoletos, también la infraestructura, y eso fue un factor clave para decidir mover los servidores de SAP a la nube, aprovechar para mejorar la infraestructura, y no en todos, pero en ciertos sistemas SAP, se está cambiando la base de datos a HANA, y se está cambiando la versión, para tener una versión más nueva, una versión mejor. También va a permitir el tema de innovación, ¿por qué? Porque sabemos que es 4HANA, ya está ahí, y tenemos todo el tema de Intelligent Enterprise, si se dan cuenta, tenemos, o ahí en SEMEN tienen, 4 o 5 RPs, complejos, con muchos países, con muchas reglas, es complicado mantener un modelo único, el tema de datos, es muy complejo, entonces, hay una solución de SAP, que SEMEX está apostando, que se llama Central Finance, y es crear una instancia financiera global, de tipo Greenfield, que reciba toda la información financiera, de los RPs, y en un futuro, que se convierta en la parte transaccional, de finanzas de SEMEX, para que sea algo global, y dejar los RPs regionales, que vimos ahorita, como temas de producción, de venta, toda la parte ya más comercial, y dejar el back office entrar, es algo que está en el catálogo, y esta transformación, nos va a ayudar a llegar a eso, y el tema de Analytics, como les platiqué, tenemos esos Data Hubs, y se está buscando llegar a, a todo el tema de, de Cloud Analytics de SAP, para seguir explotando, y le están dando de ahora, mucha importancia a los datos en SEMEX, el valor que tiene esos datos, entonces, pues la idea es, es seguir avanzando, en transformar nuestro Landscape de SAP, simplificarlo, y pues ya empezamos, ya, ya se migraron, dos RPs, regionales a la nube, algunos sistemas BW a la nube, etcétera. también está, siempre la pregunta, ¿por qué no, por qué no me voy directo a S4HANA, ¿no? Yo creo que es una pregunta, que todos tienen, y aquellos que, que están ahorita, en una versión, de en GEM, en PACAS 4, o 7, o la que sea, en on-premise, sin HANA, por ejemplo, están buscando, irse directo a, a S4HANA, en CEMEX, es un poquito más complicado, por la cantidad de países, y por el tema del modelo de negocio, entonces, se definieron, cuatro, principales puntos, para la estrategia, primero, se está, se está buscando, una, una integración técnica, y una optimización, de procesos, estamos juntando, instancias de SAP, la idea, es tener al final, cuatro, con esto, también estamos buscando, mejorar, algunos procesos, como todo, no es tema de escaneo, es, es muy complejo, todo el tema de escaneo, utilizamos OpenText, con, con BIM, pero tenemos, muchas versiones distintas, y se está tratando, de llegar a la última versión, mejorar el performance, ha sido, un tema, y, y se está moviendo, los RPS a HANA, de hecho, con, con los movimientos, de estos dos sistemas, a la nube, se ha tenido, un, una mejora de performance, increíble, los usuarios, lo perciben, y nos han hecho llegar, mensajes de, de lo rápido, que se siente, el, el sistema, y, y también eficiencia, en procesos, ya con esto, eh, buscar, después, un cambio de modelo, por eso, en este alcance principal, no nos estamos yendo a S4, nos estamos yendo a la suite, en HANA, con el EGM, en Pacas 8, y cambiando la base de datos, y esto, en paralelo, estamos redefiniendo un modelo, porque se está buscando un esquema de Greenfield, eh, por fases, para ir aprovechando las bondades de S4, HANA, con todo lo que hemos aprendido de SAP, y llegar a evolucionar los procesos, todos los procesos, la parte del cliente, el, 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 todo el tema de Procurement to Pay, y, todo el tema de reporteo, para llegar a, a, automatizaciones, y aprovechar todo el tema que, que ahorita está promoviendo S4, que es el, el Intelligent Enterprise, ¿Cuál es nuestro, nuestro caminito que vamos a seguir? Todo esto empezó, realmente en el 2018, con, con un piloto, pero oficialmente en el 19, eh, se definió una estrategia de nube, a pesar de que se mezcó, que platicó Cristian al inicio, nació en la nube, pues tenemos, múltiples aplicaciones, y miles de servidores on-premise, alrededor de 3,000 servidores se tienen, y de SAP son como unos, 400, si mal no recuerdo, 400 o 500 servidores, son premis de SAP, de todo, calidad, productivos, de ambientes de prueba, altas disponibilidades, disaster recovery, entonces se tuvo que definir una estrategia de nube, ¿Cuál va a ser nuestro approach? Obviamente el dinero, esto, esto cuesta, eh, después se hizo una fase de, pues de RFPs, hay que, definir quiénes iban a ser los partners, para ayudar en esta transformación, para ayudar en todo este movimiento de la nube, también se definieron temas de governance, y, y una especie de oficina de migración que llevara el IF, de todas estas migraciones, después de esto, pues ya se aprobó, se aprobó, se, se hicieron todos los, los temas administrativos para confirmar este approach, y el plan, ya tenemos un plan para los siguientes tres años, y bueno, también, eh, empezar con todo el diseño del foundation, todo el readiness de la nube, obviamente cuando decides mover tus sistemas a la nube, pues hay que preparar los ambientes, con la ayuda de, 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 del partner Azure, de Microsoft, nos ayudaron, o nos ayudan mucho con todas estas definiciones de, de landing zone, para tener, y recibir los, los sistemas en la nube, y empezamos con pilotos, hicimos Asia, se fue a la nube, en, en el 18, y ahora en febrero de este año, se fue la instancia de Mediterráneo, y ya, estamos en el camino, estamos ahorita en, mandando sistemas a la nube, eh, hay que aclarar que esto no nada más es SAP, también estamos mandando, eh, sistemas non SAP a la nube, eh, y estamos ahí en, obviamente los sistemas no SAP, algunos son más sencillos, mandarlos a la nube, nada más es una estrategia de, lift and shift, en la parte de SAP, sobre todo los RP, cuando se quiere eso, se quiere cambiar base de datos, y se quiere, cambiar de versión, entonces, se complica, y se hace un proyecto un poco más largo, pero la meta es que en el 2022, tengamos, todos los sistemas, que estaban en el alcance, en la nube, y con la versión, eh, final de SAP. Platicándoles un poquito del, del caso de Asia, el caso de Asia, pues era un sistema on premise, con base de datos Oracle, eh, con la versión, eh, 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 y lo que se hizo, pues fue mandar a la nube de Azure, eh, se cambió la versión en GEMMPACAS 8, se cambió la, eh, la base de datos, HANA, y bueno, obviamente los partners, importantísimo, Neoris, eh, llevó el liderazgo del proyecto, eh, con la ayuda de SAP, siempre, con todos los, servicios de Max Attention, y los Quality Assurance, y el soporte que nos daba, en las etapas críticas del proyecto, y todo el apoyo de, de Azure, con los arquitectos, para las validaciones, el apoyo en las definiciones de los landing zone, y, y poder llegar a, a tener sistemas estables en la nube. Es un proyecto, este fue en el 2018-19, eh, fue un proyecto, bueno, las etapas normales, una preparación, como cambiamos base de datos, y como cambiamos la versión, y CEMEX, tiene muchísimo programa, customizado, pues el esfuerzo de cambiar, o remediar esos programas, y probarlos, es grande, eh, obviamente, entender un poquito con el país, en este caso, Filipinas, el uso que le dan al sistema, se utilizan herramientas, de apoyo, para detectar esos, qué programas se usan, qué, qué, cuál es lo más crítico de probar, como, eh, herramientas propias de SAP, y utilizamos un software que, que, que ofrece Neoris a los clientes, que es Live Compare, que te ayuda a predecir, o identificar cuáles son los cambios que hay, por un cambio de versión, y luego ya todo el tema de pruebas unitarias, integrales, UATs, se hizo simulaciones, y un Go Live, el 18 de enero, en Manila. Proyecto también grande y similar, fue el que se hizo en Mediterráneo, Mediterráneo fue un proyecto, eh, con un grado mayor de complejidad, uno, el de Asia, fue el piloto, pero era un solo país, Filipinas, en Mediterráneo, ya eran seis países, se atiende la operación de España, de República Checa, de Suiza, y también en ese sistema teníamos países de Medio Oriente, Israel, Emiratos, y Egipto, y siempre teníamos un problema de, de definir los mantenimientos para ese sistema, porque los de Medio Oriente, trabajan en domingo, y los de Europa, trabajan de lunes a viernes, entonces las ventanas de mantenimiento, se reducía al sábado, y no nos daba tiempo, entonces siempre tenía que sufrir uno, y se decidió partir esta instancia en dos, entonces además de la complejidad de mover, a la nube, cambiar a HANA, cambiar la versión, pues decidimos también hacer un split, de este sistema, y partirlo en dos, lo cual, hizo la receta más compleja, pero salió muy bien, se hizo toda una, aquí, aquí por el tema del split, de sistemas, tuvimos que hacer un análisis de impacto, hay muchos sistemas satélites, locales, de cada país, o institucionales, que tuvimos que adaptar, para hacer este split, obviamente la definición de la nube, de Azure, importantísimo, con los arquitectos, se remediaron los programas, se hicieron pruebas, primero pruebas, asumiendo que no había split, y ya después hicimos pruebas, con dos ambientes, ya como iba a quedar, se hicieron pruebas de performance, el usuario nos ayudó a probar, este proyecto, bueno, una última simulación, y el go-live fue, justo antes de la pandemia, estábamos en Madrid, y el go-live fue el 18 de febrero, y bueno, el hypercare inicial, terminó por ahí del 11 de marzo, salimos corriendo de España, para regresar acá a México, pero salió muy bien, el sistema estable, se logró cerrar el mes, el mes de febrero, a pesar de que fue el 18 de febrero, el go-live, se logró un cierre, el mes de febrero, y como saben, en Cemex es muy estricto, en el calendario de cierre, y para el día 3 de marzo, si mal no recuerdo, 3, 4 de marzo, ya estaban los países cerrados, y consolidando, este, entonces fue un, un éxito, ese, ese proceso de migración. Compartirles un poquito, algunas cifras, o algunos key figures, relevantes del proyecto, y también como parte de, tips o consejos, si deciden hacer este tipo de migración, desde la nube, y cambiar de versión, hay que, hay que hacer varios ciclos, en, en, en el caso de hace, hicimos 8 ciclos, quitando un poco lo de desarrollo, calidad y productivo, pues nada más quedan 5, pues entonces hicimos 5 simulaciones, antes del go-live, para medir tiempos, para ver problemas, siempre sale algo, en una migración de este tipo, y la idea es probar, probar, para tratar de minimizar errores, aquí, aquí en Cemex, apagar el sistema a dos días, pues es detener el despacho, entonces, es crítico detener al negocio, quitando los sistemas, se remediaron aproximadamente, 2,000 objetos, de programas, customizados, para, para Cemex, se hizo muchas pruebas, casi 500 casos de prueba, con 3,000, casi 3,000 pasos, se probaron, 553 roles de seguridad, y, también, un, un tema relevante es, todos nuestros programas, que están hechos basados en Oracle, cuando los pasas a una base de datos de HANA, no siempre son tan rápidos, porque no están aprovechando, las bondades de HANA, este, entonces, se hizo un esfuerzo, de algunos programas críticos, rediseñar, para tomar ventaja, de, de la memoria de HANA, y que fueran rapidísimos, obviamente, estos, esta arquitectura, y este proyecto, fue validado, y auditado por SAP, por Microsoft, por SUSE, y otros, otro, otro, vendor, que se llama Rackspace, que nos ayudó con arquitectos, para hacer validaciones, de arquitectura, y de, y de la parte del proyecto, la base de datos, se redujo 50%, por el cambio de Oracle a HANA, si hicimos mediciones, antes y después, del, del GoLive, y el 70%, de las transacciones, que usan los usuarios, mejoró, en tiempo, unos poquito, otras mejoró muchísimo, pero el, en general, 70% de las transacciones, mejoró, el tema del transfer rate, se refiere, a un paso crítico, en este tipo de proyectos, que es el paso, de on-premise a la nube, CEMEX, no había hecho, este tipo de proyectos, y, como por ejemplo, la primera vez, que hicimos el ciclo 1, se tardó, 192 horas, en mover, imagínense, porque estábamos llenos de, de fireworks, de bloqueos, de definiciones, etcétera, 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 estábamos como con un machete, en la selva, tratando de abrir camino, para poder, llegar a tiempos aceptables, y el día del GoLive, ahorita Cristian, nos va a explicar un poquito eso, el, el, una base de datos, esta no es grande, era de, era de menos de un tera, o, póngale un tera, tardó 30 minutos, 29 minutos, y eso, pues ya, es aceptable, la de Mediterráneo, que mide, o, o medía 8 teras, en Oracle, tardó, eh, dos horas, entonces, son, son tiempos muy aceptables, para que podamos tener una ventana de migración, de un fin de semana, y no, y no afectar tanto al negocio, esperando los, los sistemas de Estados Unidos, y de América, que son, son sistemas de, más de 20 terabytes, que ahí, si va a representar un reto, el, el migrar a la nube, eh, también tenemos el data hub, que les comenté, que son reporteadores, eh, basados en, en una tabla de HANA, que tenemos aparte, no el RP directo, sino, son unas bases de datos de HANA, que se replican, usando la tecnología de CLT de SAP, también aprovechamos programas, que ya te daba SAP estándares, que le pone una H al final, entonces, sus transacciones, eh, son más rápidas, no son muchas, pero, al menos unas 30, 40 transacciones estándares, ya te las ofrece SAP optimizadas, eh, alrededor de 25 interfaces en Asia, pero en Mediterráneo fueron 600, que fueron cambiadas de versión, las teníamos en 7.11, aquí también, estamos moviendo las interfaces a la nube, tenemos un PI en la nube, entonces, para aprovechar y disminuir esa latencia, entre Semesgo y el RP, este, se decidió, mover estas interfaces también a la nube, y, y, créanme, ha sido, ha sido muy buena la respuesta, y bueno, y los Power User Claves, aquí fueron 350 usuarios, eh, que probaron el sistema, y, ayudaron muchísimo al éxito de este, de este proyecto. Cristian nos va a platicar un poquito del tema de transferencia, Cristian, por favor. Sí, bueno, como mencionaba Alberto, desde el punto de vista IT, eh, siempre vivimos los beneficios de mover, eh, las cosas a cloud, de tener tecnología, de, nueva tecnología, todos los beneficios que la nube nos da, eh, que Hanna nos da, eh, siempre estuvimos claros que era lo que queríamos y lo que buscábamos hacer. La parte se complica cuando el negocio, pues, lo que quiere es seguir haciendo negocios, quiere seguir vendiendo, quiere seguir cobrando, quiere seguir manteniendo la vida. ¿Verdad? Entonces, eh, esa parte, la única forma de, de, de convencer al negocio, al menos en CEMEX, y sé que muchos de esos negocios pueden ser lo mismo, es, ¿cómo minimizamos el impacto a ese negocio? Eh, dos, 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 ¿Cómo convencíamos al negocio? ¿Cómo hacíamos para que esas 192 horas la meta es que se convirtieran en ocho, tal vez seis al principio? Al final, la base de datos tuvo una reducción de dos terabytes a 400 gigas con la conversión Hanna. Usamos una herramienta que se llama Sign & Flight para hacer la transferencia, que al final duró 30 minutos. Entonces, eso, eso fue lo que nos permitió continuar con la base de datos, con el proyecto, lo que nos ayudó a convencer al siguiente, a la siguiente región del siguiente proyecto y a darnos confianza para lo que viene. Como decía, vemos que el reto, los retos que vienen en América, en Estados Unidos, son retos de mayor volumen, de mayor tamaño, pero, pero hoy estamos confiados en que, en que podemos lograrlo, dado en esta experiencia, y por eso quisimos sacar como una lección aprendida de grande, o sea, de cómo el reducir ese runtime va a ser importante para que sus negocios entiendan o les ayuden a ser parte de ese sponsorship del proyecto. Al final, pues, lo logramos en menos, en un fin de semana, se hizo la migración a Asia y también en Miterráneo, y bueno, lo que sigue, pues, estamos claros que lo vamos a lograr también. Las lecciones aprendidas, como ya lo mencionamos en el slide anterior, y la más importante es el tema del transfer rate, ese es un hito, es algo que si lo logran les va a ayudar muchísimo. Preparar el MinZong, cada vez que haya una, que estén planeando una migración, hacer el partnership con Microsoft, para que les ayude a revisar el landing zone, el tema, el tema de cloud siempre está evolucionando, el tema de tecnología siempre está evolucionando, hoy por hoy tú puedes tener un state of the art, y lo hemos visto con el tema de CMEX Go, de arquitectura, pero Microsoft y todos los cloud service providers están evolucionando sus tecnologías, y hay que ir evolucionando y evolucionando con ellos. Entonces, cada vez que tengan una migración, que estén planeando algo, siempre busquen a Microsoft, para que ganen ese partnership con ellos, para poder ver cómo tener esas danas son óptimas, para el tipo de cargas que van a subir. Nosotros teníamos ya, como platicamos al principio, todo el tema de CMEX Go, aún así, cada vez que vamos a hacer una migración, ya sea SAP o no SAP, tenemos un assessment de Microsoft, de lo que vamos a proponer como arquitectura, para esos nuevos workloads, y cada workload va a ser diferente, cada workload va a tener un alcance diferente, y va a necesitar un landing zone diseñado especialmente para la región, para el tipo de sistema, para la alta disponibilidad, entonces es importante. Seguir las referencias de Microsoft, de arquitectura, la documentación que ellos hoy ya tienen, es pública, la mayoría de los que tienen, entonces, al tener esa referencia, y iniciar con algo, primero, pues te permite ir aprendiendo, la evolución de Microsoft, y segundo, esos assessments de Microsoft, en cosas que te den más valor, en lugar de iniciar de cero, tenemos ya, arquitecturas de referencia que presentamos, y que ellos solo validan, y nos dan el visto bueno de ello. La siguiente, pues es probar todo, como decía, también lo comentábamos en esta presentación, es abrir brecha, este, cada región puede ser diferente, probar alta disponibilidad, el monitoreo, los DRs, cómo va a estar tu network, tus grupos, tus suscripciones, cómo, eso hay que probarlo, cada vez que estés planeando una migración. La necesidad de este paso, de una, en CEMEX se tiene una MS, que soporta el on-premise, y la necesidad de soportarlo en el cloud, cambia y vuelve a evolucionar, también los skills, de la gente, es diferente, lo que tenemos en on-premise, a lo que vamos en cloud, es diferente la forma, en cómo, se, se analiza, la infraestructura, es diferente, cómo se, se arquitecta, una, una solución, que es nativa de cloud, a cómo, se hace la arquitectura, en la solución híbrida, a cómo estaba en, en on-premise, entonces, esa evolución, de los equipos, que soportan las aplicaciones SAP, es necesaria, y es importante, tomarla en cuenta, para que, nos acompañen, durante los proyectos, Neoris, cuando estaba, liderando el proyecto, acompañaba de la MS, para que, al final, pudiera hacer un handoff, completo, de lo que estaba, moviendo a la nube. Comunicar el proyecto, a todas las áreas, es una, entonces, es una lección, muy, muy del equipo, para CEMEX, pero creo que aplica, también para todas, todas las industrias, hay que comunicar, los beneficios, hay que comunicar, la complejidad, hay que comunicar, los riesgos, comunicar, a todas las áreas, que estén involucradas, en el proyecto, nos va a ayudar, a que la gente, integrada al proyecto, que se sienta parte, del mismo, y que nos ayude, a tener un fin, o a alcanzar resultados, que deseamos. Otra vez, pruebas, ocho ciclos de pruebas, para, primero, el tema de Asia, nació como una prueba, de concepto, de lo que queríamos hacer, por eso tomamos, el sistema más pequeño, se probó ocho ciclos, ocho ciclos, lo que decía, probamos todo, todo, la parte técnica, la parte funcional, la parte de negocio, la parte de performance, cómo mejorar el performance, los programas, cómo se van a comportar, testing, es un tema importante, y hay herramientas, que nos ayudan, a focalizar, ese testing, like compare, y otras herramientas, del mismo SAP. si es posible, antes de planear, tu migración a la nube, haz un archiving, una limpia de datos, esto te va a ayudar, en temas de costos, de lo que vas a pagar, en storage en la nube, te va a ayudar, en el tema de transferencia, transferir la menor información, y minimizar el downtime, que es al final, la parte más importante, cómo minimizamos el downtime, y bueno, la última, es no busques vendors, busca esos partnerships, esos partners, que te ayuden, y que se sientan parte, de tu proyecto, y que sepan, que el proyecto, los resultados del proyecto, depende de cada uno, de ellos, que son parte, de ese equipo, y siempre, con esa vista, de partnership, que hemos tenido, con Microsoft, con SAP, con neores, y sobre todo, en el día del go live, para que cualquier cosa crítica, cualquier incidente, tengas un tiempo, de respuesta inmediato, los partners, se involucran, durante todo el proyecto, y también, al ser parte del proyecto, son parte, de la responsabilidad, del delivery final. Adelante, doctor. Gracias, Cristian, este es un resumen, de lecciones aprendidas, y recomendaciones, y para cerrar, la presentación, antes de las preguntas, quería compartirles, que sigue, una visión, muy alto nivel, de cómo se vería, la arquitectura de Cemex, en los siguientes años, obviamente, todo el tema, de cliente, y de, de la parte digital, que ve el cliente, pues es clave, entonces, se va a seguir fortaleciendo, con Cemex Go, con CRM Dynamics, hay un sistema, para transporte, que se llama JDA, la parte de Hyperion, Cloud Experience, temas de marketing, etcétera, pero la parte central, si se fijan, en el SC, ya estamos visualizando, todos nuestros ERPs, en S4, en la nube, evolucionados, y con un modelo nuevo, y Central Finance, como una instancia, que va a recolectar, toda la parte, de contabilidad, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, etcétera, se va a seguir, con el tema de Hybris, que ya tenemos, en la parte de, acá en, en Manufacturing, o en, en la parte de operación, pues también se está, con temas de Ariba, y de Fieldglass, en HR, seguir con Concur, con SuccessFactors, en la parte de nóminas, también hay que evaluar, pues son muchos países, y cada país, tiene sus particularidades, de nómina, mucha fuerza, en el tema de datos, también queremos aprovechar, la, 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 la estrategia de SAP, del Digital Ballroom, para mostrar, a la alta dirección, o dotar a la alta dirección, con herramientas, para analytics, de temas estratégicos, conectados en línea, a los RP, o a los Data Hubs, todo el tema de analytics, y una plataforma, de, que se llama, South Cloud Platform, donde, donde tenemos todo ese, esa integración digital, con temas de Internet of Things, con temas de Big Data, todos los APIs, de SAP Leonardo, Machine Learning, etcétera, todo este tipo de, de, de apoyos, de integración, que maneja, que maneja SAP, y obviamente, todo esto, apoyado en, en, plataforma de Azure, en esquemas de, de infraestructuras a service, o de, o de PAS, es, es toda la presentación, no sé si pasamos, a preguntas que tengan, hasta ahorita, no tenemos ninguna pregunta, en el chat, pero si gustan, pueden ir, haciéndolas, abrirme, o a mí, o abrir el micrófono, para, para hacerlo más, más de forma, más directa, aquí están preguntando, si habrá una sesión, más técnica, más adelante, si gustan, claro, cuenten con ello, este, esto es como una, una probadita, de, de la experiencia de migración, hay que ver qué tema técnico, qué tema técnico interesa, porque hay, hay temas de remediación, temas de, de interconexión, temas de nube, y, y podemos tener una sesión, más técnica, pero con todo gusto, claro. Ok, y también preguntan, si podemos compartir la grabación, por lo regular, si lo hacemos, entonces, a menos de que ustedes, tengan otro comentario, no sé si, si podemos, eh, compartir la grabación, de mi lado, sí, ok, también tenemos otra pregunta, que busque, que buscar, instalar en CEMEX, como parte de SAP Manufacturing, eh, se está analizando, mira, lo vamos a, lo vamos, estamos, estamos, estamos en el, en el proceso de, de saber, cómo está el S4 HANA, y, porque es un hecho que, SAP no tiene una solución, para la, para las empresas de concreto, y de cemento, entendemos que, que la parte de manufactura, ya trae algunas bondades, que tenemos que explorar, ahorita no lo tenemos, pero todavía no terminamos ese análisis, entonces, queremos empatar, las bondades de S4, los requerimientos que tenemos, de la parte de concreto, y de cemento, que lo llevamos con otras aplicaciones, y ver si, algo de Manufacturing, puede ayudarnos, a minimizar el, el uso de programas, customizados, y apegarnos más, al tema de standard, pero está todavía muy verde, muy verde, eso, eso que puse, es de, es una visión, a dos, tres años, cuatro años, vale, ok, no sé si tengan, alguna otra pregunta, también los invitamos, a contestar, nuestra, nuestra encuesta, de salida, para nosotros, es muy importante, su opinión, aquí hay otra pregunta, dice, hoy en día, que utilizan para manufactura, es la misma pregunta, es como una continuación, de la pregunta anterior, si, pues es un, es un mix, tenemos parte, del módulo de PP, Production Planning, PP, el de producción, tenemos RMS, que es una, una cosa hecha en casa, para el concreto, tenemos Order Fulfillment, para, cemento, entonces, son aplicaciones, casi hechas en casa, adaptados a SAP, si tú quieres complementar algo, Cristian, adelante, no, yo creo que es, es lo que tenemos, bueno, y en Estados Unidos, se maneja otro, que es Comand, tenemos, a nivel mundial, tenemos otras como Comand, Provisio, Proven, muy, 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 algunas son muy locales, sí, el tema de, es que también depende, de las, la legislación, de los, de cada uno de los países, ¿no? entonces, de las, de las adquisiciones que se hicieron en su momento, entonces, está, diverso, pero digamos que institucionalmente, como lo mencionas, es RMS, y, 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 si alguien más quiere hacer otra pregunta, creo que están escribiendo una, ¿tienen contemplado algo con Data Virtualization? No que yo sepa, no sé tú, Cristian. No, 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 no tengo información de eso, pero, no. Y otra pregunta es, ¿utilizan la plataforma de AWS? Somos, o sea, Cemex es un, tiene una arquitectura multicloud, es decir, no, no está cerrado al tema de AWS, o, a alguna otra plataforma, de cloud service provider, hoy por hoy, el tema, productivos, no estoy seguro si tengamos algo, pero sí, tenemos exploraciones de resiliencia, multicloud en temas con AWS, por ejemplo. Pero ahorita todos nuestros productivos, sobre todo el backbone de SAP, está, lo que se está migrando está en Azure. Ok. ¿Alguna otra pregunta? También pueden abrir su micrófono en caso de que lo quieran hacer de forma directa. Dice, ¿qué recomendaciones les darían a los departamentos de IT, para que el negocio C-Level apuesta en moverse a la nube? Yo creo que un tema clave es el tema de la obsolescencia de la infraestructura. Yo creo que eso es clave. Cemex, pues tiene muchísimos servidores, y la velocidad en que se vuelven obsoletos es muy rápida, y el costo de reemplazar es muy rápido. Cuando le apuestas a la nube, pues te estás yendo a tecnología nueva, y estás, obviamente, en la nube, te quitas la preocupación de la obsolescencia, al mínimo de la infraestructura. De la parte aplicativa, pues, pues, ya se encargará, dependiendo del esquema, ¿verdad? Pero normalmente ya se encargará la empresa. Pero yo creo que es clave. Y el tema del performance, para mí también ha sido clave. No sé si tú quieras comentar algo más, Cristian, de recomendaciones para apostar al tema de nube. Mira, yo creo que el tema, un tema importante que ha pasado en este 2020, el tema de la pandemia, les abre y les ayuda a poder presentar el caso de negocio a los ejecutivos. Porque al final, pues, hoy por hoy, la mayoría de las empresas estamos trabajando de forma remota. El tema de tener los accesos o los usuarios cerca de las aplicaciones, pues, te da mejor performance. El tema de costos, hay un análisis de que hoy, pero aún la gente que se va a la nube, tiene un 40% de desperdicio de recursos en la nube, aún ya optimizado. Entonces, si tú logras apalancar, si tú logras realmente reducir ese costo, más allá de lo que te implica el business case de la nube, pues, es un business case completo que te da muchas ventajas. Para ello, pues, hay mucha metodología atrás, no sé cómo reducir ese waste de los costos, cómo apalancar el governance, cómo cobrar o cómo hacer el chargeback a cada una de las entidades, cómo vas a evangelizar a todos tus socios de negocio, a todos tus business, a todas las operaciones que tienes ahí, para que ellos sepan cómo están gastando el tema de IT. Y también un tema, algo que comentó Cristian y es clave para ese business case es, en la nube tú pagas lo que usas. En OnPremise, pues, tienes los servidores ahí prendidos todo el tiempo y a veces es otro tipo de costo más caro. Pero en la nube, ahorita tenemos ya lo que se ha migrado a la nube, esquemas de apagado automático de ambientes que no se utilizan. Entonces, tenemos ambientes de desarrollo, ambientes de calidad, ambientes de prueba, que solamente se prenden de lunes a viernes, en horario de oficina, y en las noches y el fin de semana se apagan. Y todo esto es ahorro, mucho ahorro en dinero. Entonces, son elementos clave para armar un business case, porque sí hay un business case. CEMEX hizo su business case y vieron el potencial de ahorro que tenía, el mover la mayoría de las aplicaciones a la nube. Entonces, por ahí, por ahí puede haber buenas recomendaciones. Otra pregunta, ¿cuáles fueron los insights para definir cómo, cómo nube de esta migración a Azure? Beto, ¿tú quieres ahí o igual? Bueno, hubo, hubo, hubo un RFP, hubo un RFP completo, porque esto no se decidió de manera individual. Esta aplicación la mandó a Azure, esta aplicación la mandó a AWS, o lo que sea. Hubo, hubo un, un RFP dividido en tres. Uno era, ¿quién era mi socio de migración? El segundo era, ¿cuál era mi nube? Y el tercero era quien iba a manejar el soporte, ese managed service técnico. la parte de socio de migración de SAP, pues lo ganó Neoris, por eso estamos aquí. Y la parte de, de, de la nube, aunque CEMEX tiene una estrategia de multicloud, el tema económico pesó mucho. Digo, técnicamente, ambas nubes son muy buenas, este, pero aquí, aquí, aquí fue clave el tema económico, el tema de beneficios que te daba Azure, beneficios incluso económicos por irte a la nube, y que eso ayuda a hacer migraciones, ese dinero que te, que te puedes ahorrar o que te pueden otorgar como créditos, te puede ayudar a tomar decisiones. Entonces son, se hizo todo un RFF formal, duró un año ese proceso, para, para decidir que nos fuéramos con Azure, con todas estas aplicaciones. ¿Vale? Y para complementar ahí, igual también el tema de Azure, pues tenía ventaja en el conocimiento de que se tenía de CEMEX Go, digamos, y eso también les ayudó a ellos, ¿no? Cómo presentar una propuesta sustentable para CEMEX. No sé si hay alguna otra pregunta. No, hasta el momento no, de hecho ya estamos en tiempo, quiero agradecer a todos por sus comentarios y sus preguntas, y en especial a Alberto y a Cristian por habernos compartido este caso de éxito, y pues muchas gracias, no sé si quieran complementar algo más. No, pues agradecer, muchísimas gracias a todos, y obviamente si todavía tienen preguntas, pues nos pueden contactar, y con todo gusto, ¿verdad? Podemos darle seguimiento a cualquier duda que tengan. Gracias. De mi lado igual, muchas gracias, es un equipo detrás de, de, de esto, es un equipo muy grande, es un equipo, pero, pues acompañados a la migración, entonces cualquier duda, como dice Alberto, pueden contactar y vemos cómo podemos atender sus, sus dudas y preguntas. Ok, muchísimas gracias, y, pues buenos días a todos, gracias. Gracias, buen día, que tengan buen jueves. Bye.